Saludos para todos. Tengo algo muy importante que comunicar. Esta directa es sobre Catiu, algunas informaciones que nos han llevado acá. Nosotros, a través del proyecto Ayudo a los Valientes del 11J, apoyando a Catiu a través de su esposa. Y bueno, hemos hecho buenas relaciones, amistad y demás, y ella nos ha llamado por acá. Muy preocupada por los acontecimientos que han sucedido en el día de ayer. Entonces yo quiero ponerlos en contexto, más o menos, y así actualizarles sobre la situación de Catiu, su situación legal y demás. Y entonces después explicarles lo que está sucediendo con él, que es una denuncia bastante grave. Bueno, como ustedes saben, Catiu fue el muchacho que se manifestó allá en La Habana, que se trepó como en un muro así, y se manifestó. Allí a él lo detienen y lo traen para Cienfuegos. Cuando lo trasladan de La Habana para Cienfuegos, viene sin cargo, porque lo que él hizo realmente no es un delito. Entonces lo trasladan para acá. Además que el Tribunal de Cienfuegos no tiene jurisdicción en los sucesos que suceden en La Habana, aunque allá ellos están claros de que Catiu no cometió ningún delito en La Habana. Bueno, lo trasladan para acá. Y entonces aquí lo acusan de difamación, desacato y desobediencia. Disfamación, desacato y desobediencia. Por esos tres delitos es por lo que empieza a representarlo. El abogado Joel Fonte es una persona, un abogado bufete, pero es una de las personas más valientes que yo conozco. Es una excelente persona, muy valiente y muy frontal también con el régimen. Por esos delitos empiezan a procesar a Catiu, no por lo que sucedió en La Habana, sino por supuestos delitos anteriores que él había cometido acá en Cienfuegos. Bueno, ayer el abogado va a entrevistarse con él. Él está en celda de Catiu porque él está en huelga de hambre, también quiero decir eso. Catiu lleva cuatro días en huelga de hambre. No sé si hoy es el quinto día o hoy es su cuarto día de huelga de hambre. Él está en huelga de hambre porque pide su liberación. Él sabe que está injustamente encarcelado y entonces está pidiendo su liberación y por eso es que está en huelga de hambre. No sé si hoy es su cuarto o quinto día. Bueno, cuando el abogado va a ver hoy a Catiu, se lo encuentra muy golpeado, severamente golpeado, tiene un golpe en el pómulo, tiene una hematoma muy grande en la cara, en el ojo izquierdo. Él tiene la nariz rota, tiene laceraciones en las muñecas, laceraciones en las muñecas. Entonces él le refiere al abogado. El abogado se lo cuenta, se lo comenta a su esposa y por eso es que yo llegué a esta información a mí porque ella me llama y me lo comenta muy preocupada por toda esta situación. Él le comenta a su abogado, que es el que tiene contacto con él, que tuvo una conversación trivial con uno de los carceleros. Estaban conversando normalmente y nada, ninguna discusión. Es una conversación del tiempo, de cualquier cosa. Esa persona se va y regresa. Cuando regresa, regresa con dos o tres más. Lo sacan de ese lugar donde se encuentra, a la prisión donde él está y lo mandan, o sea, se lo llevan a un lugar aparte, lejos de la vista de los demás recursos y empiezan a provocarlo para que él se manifieste. Él está esposado, con las manos detrás. Empiezan a ofenderle y a provocarle para que él se manifieste. Él dice que él jamás va a levantarle la mano a ninguna de estas personas porque él sabe que se lo pueden acusar de desacato. Cuando ven que él no responde a esa evidente provocación, entonces le ataca, dice que le ataca a una persona, un guardia de la raza negra, bien corpulento, y le empieza a golpear por la cara. Le rompe, es donde le provoca la herida en el rostro. Le rompe la nariz. Dice que eso duró, eso duró algunos minutos, las ofensas y demás. Y esa paliza, él continuaba esposado, lo cual yo creo que es una tremendísima cobardía a un hombre esposado. Y entonces abren la celda, ahí es el lugar ese donde lo tenían, que recuerden que no es la celda de él, es un lugar apartado, lejos de la vista de los demás reclusos, y le aplican el método de tortura que se llama la carretilla, que es tú con las manos esposadas atrás, te levantan por las esposas, prácticamente tú pierdes el equilibrio y pueden llevarte recto o pueden empujarte porque tú no tienes control de ti mismo y te empujan contra las paredes y tú estabas golpeando. Así llegó, dice un tramo bien largo, que creo que era el primer piso, según refiere él, al lugar donde está el médico. Allí continúan las ofensas, continúan los maltratos, continúan los golpes. El médico no hace nada para detener eso, él quiere también denunciar esto. El médico no en ningún momento dijo una palabra, ya deténgase, no pueden seguir maltratando al paciente en mi presencia. No, eso nunca pasó. El médico permitió que sucediera todo eso. Le hacen un documento sobre lo que sucedió. Es un acta que levantan ellos sobre las lesiones y demás, que es un documento oficial que él no pudo leer, no sabe lo que dice ese documento, y lo llevan para las cerdas de castigo. O sea, castigo está ahora golpeado, ahora mismo castigo está golpeado, muy golpeado, y está en cerdas de castigo y está en huelga de hambre. Todas estas cosas yo creo que es importante, señores, que nosotros las compartamos. No solo, a ver, en primerísimo lugar es porque tenemos que darle visibilidad a castigo, porque se lo merece. Castigo está allí por manifestar, por hacer una protesta, no solo por ciudadanos comunes, sino por los presos políticos. Castigo está allí porque protestó por Andy, que es un preso político, entonces es un deber que tenemos nosotros. Bueno, no solo nosotros como familia, yo creo que se lo vemos todos. Vamos a compartir esta directa para que llegue a más lugares. Por lo que no sé si ya lo dije, él está en huelga de hambre por el encierro, por el encierro que tenía anteriormente, pero ahora continúa en huelga de hambre, va a seguir en huelga de hambre, por el tema de esta golpiza. Además, además de todo esto, además de todo esto, me dice la esposa que él padece de hemorroides, castigo padece de hemorroides, él no tiene dieta allí para eso, la dieta está comiendo muy seco y eso le ha exacerbado ese problema de salud que tiene. No tiene medicamento, no tiene atención médica. Castigo está ahora mismo con hemorroides, en huelga de hambre, golpeado con hemorroides, sin atención médica en un calabozo oscuro. Dice que pasan reclusos, reclusos, que por supuesto lo permite la policía política y le arrojan excrementos y le arrojan orina a su celda. O sea que están en unas condiciones realmente pauperas. Nada, esto era todo lo que yo quería decirles. Pedirles por favor que compartan, que compartan la directa. Es muy importante darle visibilidad a estos muchachos que nosotros somos las voces de ellos a quien fuera. En Cuba se tortura, señores. En Cuba se tortura. En Cuba hay presos políticos y en Cuba se usan muchos métodos de tortura para los presos políticos. Que el mundo se entere, que el mundo se entere que estas cosas tristemente continúan. Hace 63 años pasan en nuestro país y continúan sucediendo. Un abrazo para todos. Ojalá que algún día pueda hacerle una directa hablando de otro tema. Un tema más agradable, que nos podamos conectar todos y no sé, conversar de otra cosa, de verdad que se extraña la vida anterior, pero no queda de otra. Un abrazo. No los vamos a dar solos porque abandonarlos es un crimen y no somos criminales. Un abrazo a todos los amigos. Gracias por conectarse y compartan, por favor.